Dice la besi que para cobrar si sos bueno pero para caminar con una pata cuica que tenés ni para eso servís Vuela Vuela pollo Pata cuica te dijo mira Vuela pollo las besis Vaya entonces estamos listos para comenzar Entonces por aquí tengo un listado que es el mismo listado del día de ayer prácticamente el mismo orden Así es de que así como quedaron clasificados así vamos a ir llamando a las parejas de baile Así que la primera pareja de baile que vamos a llamar esta tarde son en orden de clasificación O sea en orden de participación mejor dicho del día de la gala pasada que fue ayer Así que vamos a llamar a Papi Chugar y la mona Vamos a comenzar ¿Usted alguna vez ha bailado cumbia? La cumbia pues yo creo que este movimiento va me entiendes y es el que bailamos cuando estamos acá va me entiendes Ok entonces si ha bailado cumbia Si soy un experto Ustedes dicen que es el engendro del tamalero para bailar cumbia Vamos a ver si es cierto Bueno así dicen pero no sé que tanto Ok ok Vamos a ver usted si ha sido cachiporra alguna vez en la vida No Nunca ha salido cachiporra Jamás Jamás Nunca En la escuela No tampoco No Pero si ha bailado cumbia Si pues si en el 31, 24, siempre las pones así que ahí Ahí toca hacer unos movimientos parecidos o tratar de hacerlo algo parecido Ajá Ok 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 Va entonces la mona cumbianera le vamos a poner Vamos a ver Jueces Ustedes Vamos a ver primero con los jueces Pues usted sabe como se baila la cumbia Pero No Pégale Aquí en la mesa Ya No ¿Ha visto como se baila la cumbia? No ¿Sabe que es cumbia? Más o menos Vamos a ver la bailarina aquí ¿Usted sabe que es la cumbia? Sí Sí ¿Ha bailado cumbia? Sí pero no puedo ¿Le gusta la cumbia? Más o menos ¿Le gusta el twerking? Eso sí es verdad Ajá Ajá ¿Le gusta el reggaetón? Sí Sí ¿Le gusta el reggaetón? Uh Pero la cumbia no No Como eso es decente Como eso es decente No le gusta Vamos a ver ustedes Darling ¿Le gusta la cumbia? Sí Sí le gusta la cumbia ¿Ha bailado cumbia alguna vez? No No ¿Ha visto como se baila cumbia? A mi papi ha visto bailando Ah su papi es bueno Uh Con razón Que usted es una gran cumbianera ¿Verdad? Sí Ah Ok Vamos a ver este niño chiquito O juecesito ¿Usted sabe lo que es cumbia? No ¿Usted ha bailado cumbia? No ¿Usted quiere bailar cumbia? No No ¿Le ponemos una cumbia? Tiene ganas de bailar ¿verdad? Tiene ganas de bailar ¿verdad? Ya te vi la carita Vamos a ver Sandra ¿Usted sabe que es cumbia? Más o menos ¿Ha bailado cumbia? No ¿Le gusta la cumbia? Sí ¿Le gusta ver cómo se baila la cumbia? ¿Está lista para calificar la cumbia? Sí Vaya Entonces Sí sabemos lo que estamos hablando Vaya entonces Mona Y Sugar Vamos a ver Cómo Según ustedes Se baila La cumbia Ingeniero de luces Por favor Aquí Aquí No Eso no Eso no Eso no Ajá Bueno, está bien así Así, así Vaya Entonces DJ Póngame ese escupión Por favor No Eso no Eso no Póngame ese escupión Tú ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vamos a ver al público ¿Les gustó? Escuché unos no por ahí Lastimosamente ¿Público le gustó? No, escuché unos no también Vamos a ver los jueces Dios escuchó un no Vamos a ver los jueces Niñito chiquito, ¿le gustó a usted? Ahí está el micrófono Hable fuerte pues Sí, le gustó ¿Qué tanto le gustó? ¿Poquito o bastante? Bastante ¿Qué le gustó más de ellos? No sabe ¿Y qué no le gustó? Nada le gustó ¿Le gustó el vestuario? Mírenlo, mírenlo, mírenlo Sí, le gustó el vestuario ¿Le gustó el vestuario De la femenina? ¿Sí o no? Ah Ah, no sabe Vaya ¿Pero sí sabe cuánto le va a dar la nota? ¿Cuánto le va a dar? Vamos a ver pues Vamos a ver Pasa el sin número El otro sin número Otro sin número Y está buscando el otro Que sí tiene número Ok, vamos a ver Vamos a ver Busca uno Busca otro Busca otro Sorpresa Y agarra uno Y un 10 ¡Era! Le saca un 10 Vamos a ver Usted experta cumbianera ¿Le gustó o no le gustó? Yo no puedo bailar Como el trono Ah, ya Ya Uno, uno, uno Vaya Bueno Yo no sé O sea, porque yo no sé Cómo se baila la cumbia Porque yo no puedo Sí, pero ha visto Ha visto Por todo lado Ajá A mí sí me gustó Solo que Sugar Tenía que, no sé Moverte un poco La mona estuvo bien bonita Me gustó Porque A pesar que se trababa Un poco Pero lo que más me gustó Es que siempre Andaba O sea, siempre No sé Estaba Siempre Estaba ¿Siempre qué? Estaba Ah, sonreía 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 Ok, sonreía Ok Y Yo pensé que estaba hablando Hasta inglés Ya Estaba Estaba Ok, ok Ajá Vaya Entonces Le gustó Que ella siempre Mantuvo una sonrisa En su rostro Sí Se vio que lo estaba disfrutando Sí Eh, sugar Se vio como que estaba En un hormiguero Como que estaba matando Eh, como que se le habían subido Un montón de hormigas En todo el cuerpo Y ya estaba sacudiendose Así como Así como estaba bailando Miren, miren Eh, eh, eh Eso papi Eso papi Vaya Vaya Pero Pero usted no lo convence Esos movimientos no lo convencen ¿Verdad? Vaya Entonces Jueza Cuca ¿Cuánto le va a dar A esta pareja de baile? A mí sí me gustó Lo de la mona Pero lo de la mona Pasa uno Pasa el otro Y Se queda con una nota final De Siete Ok, ok, ok Vamos a ver Don Pop ¿Qué le pareció a usted? ¿Le pareció que era cumbia Lo que bailaba Papichuga? No sé qué era No sabe qué era Primero, antes que nada Me gustó mucho La canción Ah, porque era en inglés Obviamente, ¿verdad? Cante un pedacito ¿Quiere ver cómo la canta usted? Uno, dos, tres Ya Ok, vaya Entonces La canción le gustó ¿Pero cómo la bailaron? ¿Le gustó o no le gustó? Bueno Pensé que iba a aprender Para chugar De lo de ayer Que Que no lo tomara Como un chiste Porque yo A mí Sí Me dio risa Hoy y ayer O sea que nada De seriedad Como siempre Esto es algo formal Hijo Es una competición Seria Papa Ok, entonces No le gustó Porque él no se porta serio Sí Por lo que Esto de la cumbia Le faltó Dar más vueltas Más movimiento Me gustó Me gustó El vestuario De Elisa Ok Formal Y Va a estudiar ¿Cuál película Vas a ir a ver A la gran vía? Y Lo vencé La nota final ¿Cuánto será? Vamos a ver Un ocho Más o menos Más o menos Vamos a ver Sandra Presta el micrófono Ayer Pop Ok Sandrita ¿Qué le pareció A usted Esta Pareja? Me parece Bien Me gustó Como bailo ¿Qué le pareció? Y este Sugar La verdad Andaba matando Cucarachas Pobre Junca Cuidate 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 Mamá ¿Por qué? Pero sí Le falta más Coordinación A Sugar Y Ella lo hizo bien Ok Y su vestuario Va con el ritmo De la música Que está bailando Ok Yo pienso Que ella lo hizo Muy bien A Sugar Le falta Ponerle más Mente Al baile Le falta un poco De práctica Sí Aprender Aprender Ajá Aprender el movimiento De la cumbia Sí Ok Ok Entonces Sandra Como esta calificación Es por pareja No es individual ¿Cuánto Le va a dar A esta pareja? Veamos Ocho Ok Vamos a ver Vamos a ver Jueza ¿Qué le pareció A usted Esta pareja Jueza? La verdad Estuvo muy hermosa Me gustó Cómo se combinaban Pero lo que Es una broma Ajá Para él Para él es una broma Y nosotros Estamos dando Todo nuestro mejor esfuerzo Para hacerlo formal Porque esta es una competición Internacional Imagínese usted Y él tomándole A chiste Dijo la Melisa No tiene sentido Entonces Para usted ¿Cuánto Se ganó Esta pareja? Un nueve Ah Ok 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 Entonces Pareja Pase a sentarse Ya tiene los resultados De los jueces Y chula